Estados Unidos está considerando varias opciones contra el gobierno de Ucrania y no descarta posibles sanciones políticas y económicas, dice la representante oficial del Departamento de Estado, Jennifer Psaki. En nuestra opinión, todas las opciones políticas, incluidas las sanciones, están sobre la mesa, pero, obviamente, aún se están evaluando. Sin embargo, todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre este asunto, dijo Psaki, informa el Departamento de Estado de Estados Unidos, Washington insta a que va a volver al diálogo con la UE y el FMI, así como a escuchar las opiniones de los ciudadanos ucranianos, dijo Psaki en respuesta a una pregunta acerca de lo que Estados Unidos trata de obtener de Ucrania. Ucrania todavía tiene la oportunidad de seguir el camino de la integración europea, dijo Psaki. Según ella, la represión contra los manifestantes en Maidán que se produjo en la noche del martes al miércoles es inaceptable en un país europeo democrático. La operación de desmantelamiento de las barricadas y los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía en la noche del martes al miércoles se saldaron con 11 detenciones en Maidán y sus alrededores. Durante el miércoles, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, visitó el campamento de los manifestantes ucranianos en Maidán para repartir comida. Acompañada por el embajador de Estados Unidos en Ucrania, Geoffrey Pyatt, Nuland llegó a la plaza con una bolsa de galletas y pan y fue recibida por los partidarios de la integración europea con aplausos y gritos de God bless you, que Dios la bendiga. Nuland también ofreció comida a los agentes de seguridad que patrullaban la plaza de la capital ucraniana, que recibieron las golosinas con agradecimiento. Asimismo, la política estadounidense se reunió en Kiev con los líderes de la oposición ucraniana y calificó las conversaciones de fructíferas. Gracias.